¡Bienvenidas y bienvenidos al Gran Teatro Nacional! En un mismo día podemos tener diferentes espectáculos, porque el escenario cuenta con cuatro ascensores. También contamos con un foso orquestal, donde pueden ingresar alrededor de 100 músicos. Y todo esto es operado a través de una consola táctil. Quisiera decirles que junto a ustedes no somos espectadores, somos protagonistas de todo lo que vemos, de todo lo que disfrutamos. Gracias nuevamente. Así que, que no pase un día más sin que nos visites, ya sea de manera presencial o mediante nuestra plataforma web Públicos GTN. Gracias. 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 Gracias.